Día sin sol, árbol sin hojas Así es mi amor, sin esperanza Ya nunca probaré el dulce amanecer entre tus brazos Ahora que te vas, me queda el corazón hecho pedazos Día sin sol, árbol sin hojas Así es mi amor, sin esperanza Tú no sabrás de mí, yo no sabré de ti Y en mi amargura La fuerza de este amor que me encadena aquí Es mi locura Día sin sol, árbol sin hojas Así es mi amor, sin esperanza Tú no sabrás de mí, yo no sabré de ti Y en mi amargura La fuerza de este amor que me encadena aquí Es mi locura Y en mi amargura